También es verdad que cuando se intenta introducir un cambio o una innovación tecnológica el porcentaje de fracasos puede ser muy alto. Y de hecho, pues yo les puedo decir que en nuestra empresa tenemos un auténtico museo de máquinas que hemos desarrollado y que luego no han funcionado. Y no pasa nada. El fracasar en un proyecto importante siempre supone un trauma. O sea, el trabajo inútil realmente es desesperante, ¿verdad? Entonces, una forma de liderar un cambio o introducir una innovación tecnológica con un mayor porcentaje de éxito es seguir unas pautas. Unas pautas que estudió un economista que se llamaba John Cotter y que decía lo siguiente. Primero, y muy importante, establecer un sentido de urgencia. Lo que hay que hacer, no hay que hacerlo porque conviene, no, no. Hay que hacerlo porque es totalmente necesario. Porque si no, ahí nos jugamos la supervivencia de la empresa, nos jugamos el perder una gran parcela de mercado, nos jugamos el no llegar a tiempo con un nuevo producto, etc. Luego, hay que crear una coalición guía, es decir, un grupo multidisciplinar que sea capaz de identificar dónde se pueden introducir cambios importantes en la organización. Comunicar, como hemos dicho antes, comunicar esa nueva visión. Y comunicar es distinto de informar. Informar es simplemente dar una información. Comunicar es dar esa comunicación y al mismo tiempo recoger feedback, recoger la opinión al que se le da la información. Intentar generar éxitos a corto plazo, porque eso es muy motivante. No poner retos que puedan ser a 20 años, a 10 años o a 5 años. Una vez que uno ha tenido éxito en la implementación de ese cambio, en esa innovación, hay que intentar anclar ese éxito, es decir, consolidarlo, y luego intentar generar más cambio. Y, finalmente, conseguir que el cambio o la innovación forme parte de la cultura de la empresa. Que no sea algo puntual en el tiempo, sino que año tras año haya cambios e innovaciones que permitan un crecimiento muy rápido de la propia empresa. Hay un dicho que dice Si pones cerco a la mentira, dejarás fuera la verdad. Esto traducido a nivel empresarial, pues podríamos resumirlo como que si decimos si intentas dejar fuera todos los fracasos, pues dejarás fuera el éxito. Es decir, asumir riesgos. Yo creo que es muy difícil adelantar si uno no asume riesgos y está dispuesto a pagar un precio por ello.